Esta zapallada que se realizó hoy viene acompañando a las chocleadas solidarias que se hacen desde hace algunos años desde la Secretaría de Extensión de la Facultad y la idea es darle provecho a una parte del campo que tenemos en la Facultad y que tenga un fin solidario, o sea, se cosechan, se siembra maíz de todo orgánico sin utilización de productos químicos ya que van a ser entregados a escuelas y a comedores de la ciudad y se le anexó este año por primera vez anquitos zapallos que tuvimos muy buena cosecha, casi mil kilos de zapallo, que la ventaja que tiene con respecto a los choclos es que tiene una durabilidad mayor, entonces los comedores pueden racionarlo y hacer más de una comida, el choclo es como más puntual, digamos. Así que, bueno, me parece que estuvo muy interesante, hubo la participación de graduados que se integraron por las redes, que eso no estuvo bueno, estudiantes, docentes y no docentes de la Facultad, así que, bueno, es un trabajo que es algo concreto de una mañana, pero lo que tiene bueno es que es algo que se hizo en forma conjunta de todos los que estábamos y, bueno, tiene un buen fin, digamos. ¿Y la entrega en los comedores, en las instituciones, ya se realizó? La entrega de los choclos ya se realizó, de los zapallos se están haciendo las entregas ahora y, digamos, hay referentes que conocen a cada uno de los comedores, entonces estamos yendo con los estudiantes que participaron y docentes que participaron de la juntada de esta mañana y vamos entregando a cada uno de los comedores. De hecho, en algunos nos solicitan más, entonces, bueno, en algunos dejamos más de una o dos bolsas, juntamos 50 bolsas, así que se está dejando dos bolsas de anquito por institución. ¿Y aproximadamente cuántos comedores? Son 30 instituciones que hicimos la llegada de los choclos y la idea era a las mismas instituciones. Tenemos un listado más o menos de 30, lo que nos pasó la otra vez, que hubo algunos que no encontramos, así que, bueno, pero la idea es entre 27 y 30 instituciones que se están entregando.